Hola amigos, les voy a mostrar cómo cambiar la versión de su archivo DWG cuando se lo envían por correo o de repente simplemente lo quieren cambiar en su celular porque aquí les voy a mostrar cómo convertir o cambiar el formato de su archivo de AutoCAD en otra versión por ejemplo cuando tenemos o nos envían un archivo en AutoCAD 2016-2018 pero tenemos la versión 2012 o 2014 y queremos abrirlo en nuestra computadora y para poder trabajarlo y no tenemos la opción acá les voy a mostrar otra opción de cómo hacerlo mediante su celular Android ya anteriormente hice otro vídeo de cómo hacer lo mismo pero con un programa en Windows y también una opción por internet también posteriormente en este vídeo les voy a mostrar otra opción con un visor gratuito y que a su vez también graba y cambia de formato entonces en esta primera parte del vídeo les voy a mostrar cómo hacerlo desde su celular a Android entonces acá estoy poniendo un ejemplo que me envían un correo y necesito verlo y también cambiarle de formato este es una versión 2018 y lo que necesito es cambiarlo al 2014 entonces lo voy a empezar a descargar este es un ejemplo también pueden descargar archivos de la nube puedo decir si tienen Google Drive o Microsoft OneDrive también desde ahí podrían cargar sus archivos que tengan cargado grabados en la nube ya lo descargué y ahora me voy al programa que es este de acá que está en el medio que es DWG FastView lo pueden descargar desde la tienda Google Play o Play Store y lo pueden tener la última versión sin problemas entonces abro también en este programa pueden crearse un usuario y tener otras opciones pero en esta ocasión no yo no he creado ningún usuario entonces me voy acá a local me voy a Downloads y acá está mi archivo si se dan cuenta inclusive me da una vista previa del 3D entonces voy a abrirlo si se dan cuenta es 2018 voy a poner modo edición ojo que si ustedes quieren simplemente verlo para alguna otra necesidad que tengan puede ser modo vista pues voy a poner modo edición para poder grabar en otro formato modo edición y acá está mi archivo entonces lo único que voy a hacer es acá DWG FastView para grabar guardar como voy a poner acá la raíz y también en Downloads lo voy a poner ok y acá le voy a cambiar el nombre le voy a poner a una versión 2014 este simplemente es el nombre pero voy a crearlo así acá está donde pueden escoger la versión 2004 voy a ponerla con 2004 versión 2004 pueden colocar en cualquiera de estas versiones 2013, 2010, 2004 acá está 2004 hay la opción DWG DXF versión 2004 ok y listo ya lo grabó exitosamente me voy de nuevo a esto bueno acá decía en el ejemplo 2014 pero lo he puesto en 2004 lo rebajó más acá le hago clic en responder y adjunto mi archivo acá está este mi archivo está la versión 2004 y lo envío y de repente me lo envío a mí mismo también y lo puedo grabar en mi computadora y poder abrirlo en mi AutoCAD la versión que fuese y no habría ningún problema voy a pasarme a la computadora y voy a abrir este archivo aquí ya está el archivo que me ha llegado que me lo envié y acá lo puedo descargar y abrirlo sin ningún problema lo voy a descargar y lo voy a abrir acá me dice que no ha sido creado como un programa de Autodesk pero es un programa que también trabaja con DWG se lo voy a continuar ok y es una buena alternativa si lo quieren cambiar rápidamente de formato y no tienen tiempo para de repente descargar un programa o conseguirse una máquina que tenga el AutoCAD 2018-2020 y poder hacer el cambio en el AutoCAD entonces esta es una buena opción ahora la segunda opción como les mencionaba al comienzo del video es una online es este de acá DWG FastView para web de GSTARCAD entonces simplemente acá le hacen clic en abrir archivo de haber dibujo select a local file entonces voy a grabar este por decir de 2013 si te sale así que el Adobe Flash Player está bloqueado simplemente te vas al candado y en Flash permites que se ejecute el Flash haciendo clic en Allow o Permitir y automáticamente va a reiniciar Reload mejor también por ejemplo si estás en el Firefox te puede salir una pantalla negra y prueba si tienes instalado el Flash le haces clic acá en Comprobar ahora te dice que lamentablemente no está instalado y tienes que descargarlo acá te da un procedimiento para descargar vamos a hacerle clic ahí también te recomiendo desactivar esto sino que te va a instalar en el Firefox estas opciones desactivalas desactivalas y instala el Flash para tu Firefox pero en Chrome está ya precargado solamente lo tienes que desbloquear ahí lo abrió se dan cuenta que no le da los acabados que tiene el dibujo pero la propiedad importante es que tiene Save As y lo pueden convertir a otro formato por decir 2013 y le dan o 2010 y le dan Grabar acá también aprovechando se dan cuenta que tiene para exportar a PDF o a imagen o imprimir también son buenas aplicaciones y acá cuando termina le dan clic en Download y lo grabé en 2010 y lo va descargando le dan clic en OK y lo voy a abrir desde el explorador de Windows acá está el archivo que he creado 2010 lo voy a abrir me dice que obviamente no está en una no se ha hecho en AutoCAD pero se puede abrir y listo ahí está el archivo en 3D y bueno esta es una de las opciones obviamente que la mejor opción es la del mismo Autodesk pero si tienen estas herramientas y las necesitan para hacer algún cambio o alguna transformación urgente las pueden usar ya sea por internet o desde su celular bueno eso sería todo si les gustó hagan clic en me gusta también pueden compartir este video con sus amigos o colegas suscríbase al canal de YouTube para recibir actualizaciones de los videos les invito a suscribirse a las páginas de las redes sociales de este canal y bueno que tengan un excelente día será hasta la próxima